Dirigentes territoriales de la costa caribe aseguran que los habitantes de la región son altamente vulnerables en cuanto a las condiciones climáticas para la temporada de invierno. La situación también es un poco complicada. Por ejemplo, ahorita no hay pase en el río Guagua, desde anoche no hay pase. Y en Puerto Cabeza ya lleva dos días que no ha estado tan fuerte la lluvia. Sin embargo, ha estado lloviendo mucho en la cuenca media y en la zona alta de la cuenca del río Guagua. Y al suspenderse el transporte, lo que pasa es un aumento en el precio de productos básicos, digamos, para la ciudad de Puerto Cabeza y la ciudad de Guaspán. Y ese es un problema de todos los años que hay en la costa caribe, sobre todo en esa parte de los municipios de Puerto Cabeza y Guaspán. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que la alta vulnerabilidad climática, digamos, de las comunidades indígenas se intensifica con este tipo de situación porque tantos eventos climáticos recurrentes no le han dado tiempo a la gente para recuperarse y poder recuperar sus medios de vida. Entonces se suma a condiciones ya difíciles, por ejemplo, para producir o para generar cierto nivel de ingresos y poder sostener a la familia. Recuerda los severos daños ocasionados por los huracanes Eta e Iota en el año 2020 y las dificultades que tuvieron las familias para recuperar su normalidad. Hay dificultades todavía. Por un lado, hay que tener en cuenta que en algunas comunidades es posible ver todavía a gente sin techo. Hay una comunidad muy cerca al río Guagua que se llama Betania. Ahí vos podés entrar y ver a gente que no ha logrado recuperar, por ejemplo, su techo. Y todavía cuando llueve el agua cae a borbollones dentro de la casa y la gente en la noche no puede dormir por esa situación y todas sus cosas, su ropa y implementos escolares de los chavalos, los cuadernos, libros que pueda tener la familia se mojan. Entonces, ese es un problema que hay, pero también el mayor problema es que no se ha recuperado completamente las capacidades de producción de la gente porque ha hecho falta un adecuado acompañamiento, un adecuado acompañamiento a la recuperación de la capacidad productiva. Marcos Medina, Noticias 12.